Los audiolibros son uno de esos formatos que sobreviven el paso de los años, aunque se tiende a pensar que nadie los usa. Sin embargo, todo apunta a que este año este tipo de lectura recibirá un fuerte empujón por parte de una de las tecnológicas más importantes del mundo, Google. Si los podcasts están viviendo una segunda juventud, está claro que los contenidos en formato audio le interesan a los usuarios. Es por eso que la empresa de Mountain View ha anunciado una nueva funcionalidad que permitirá crear audiolibros de cualquier texto. Así es como funciona. El gran problema de los audiolibros, al menos en el mercado hispanohablante, es que todavía no están muy implantados. Esto se traduce en que solo grandes obras clásicas y bestsellers terminan por narrarse para convertirse en audiolibros. Esto supone un gran problema de catálogo, ya que los usuarios que busquen una obra concreta o que quieran descubrir obras de autores poco conocidos tienen que conformarse con su formato en papel. Hasta ahora. Google parece que va a ofrecer la solución a este problema con una nueva funcionalidad que traerá consigo la nueva versión de Android. Los audiolibros narrados automáticamente dan voz a más libros electrónicos, explican desde la compañía, que ha confirmado a través de una publicación en su blog oficial que ya está trabajando en colaboración con editores de Estados Unidos y Reino Unido para aumentar el catálogo disponible en la Google Play Store. Para ello, se utilizarán narradores generados automáticamente para que se puedan narrar libros sin versiones de audio. Esto abrirá la puerta a que muchos más títulos acaben por subirse a su plataforma, gracias a una nueva herramienta para editores que se lanzará a principios de este año. Otra de las posibilidades es utilizar las opciones de accesibilidad que ya funcionan tanto en PC como en Mac para pedirle a nuestro ordenador o teléfono que lea el libro por nosotros. Ya no hay excusas para no poder disfrutar de los audiolibros en cualquier dispositivo de la manera más cómoda. ¿Qué te parece?